En este encuentro, en el que participaron técnicos de las dos concejalías, se pudieron ver las diferentes problemáticas que plantean los vecinos con la demanda de señalización para que se respeten los accesos y zonas peatonales, así como la accesibilidad en algunas zonas de la barriada. Ordoñez trabajará en un plan completo de toda la barriada para que quede totalmente accesible y acordes con las nuevas normativas de movilidad que se plantean en estos tiempos. A su vez, desde el departamento de señalización, se hará un estudio del tráfico rodado y de las zonas peatonales a fin de acondicionarlas para un uso más óptimo de las vías. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store para que lleves tu televisión y radio en tu móvil a todas partes y consulta los eventos que tendrán lugar en tu ciudad. Además, televisión a la carta, las últimas noticias, Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.